En un ambiente recreativo, madres, padres de familia y estudiantes de primer y segundo grado jugaron ajedrez, tangram, rompecabezas, dominó, damas chinas y leyeron cartas de lo que significa la familia en la convivencia escolar que organizó este viernes 7 de octubre la Escuela Primaria Luis G. Salamanca. Los 250 participantes desarrollaron actividades lúdicas en las cuatro estaciones que se ubicaron en el Parque de la Juventud como parte de las estrategias de la asignatura en Educación Física. Tania Zabaleta y Mario Hernández comentaron lo siguiente. Por una u otra cosa a veces siempre estamos ocupados en el trabajo, en la casa, con nuestros demás hermanos, su hermana y pues sí, sí es bastante agradable principalmente y convivir con los hijos aunque sea un ratito. Pero sí, se me hace algo muy, hasta novedoso, ¿no? Porque en la escuela pasada pues no convivíamos mucho. Pero sí, sí es algo padre y agradable. Acompañando aquí a mi hija Fernanda en esta convivencia, muy bonita, no es pérdida de tiempo acompañar, pues algo muy bonito para mí la verdad y estoy muy contento. Esta actividad forma parte de la ruta de mejora del ciclo escolar 2016-2017 para mantener una constante comunicación en familia y lograr la buena interrelación entre la comunidad educativa, expresó Sergio González de Jesús, profesor de Educación Física. La asignatura de Educación Física creo que es muy elemental en la formación integral de los alumnos y más cuando se diseñan este tipo de actividades, pues es cuando se ve más beneficiado y más fortalecido precisamente el propósito, que es integrar las familias, que haya esa buena comunicación, que los alumnos tengan una actitud positiva dentro de la escuela y en todos los ámbitos que el niño tenga que relacionarse. Y con ello, contribuir en el desarrollo integral de las y los estudiantes durante su formación básica. Actividades que realizamos en las escuelas, todas van enfocadas precisamente a ese desarrollo integral de los alumnos. Buscamos que sean, antes de ser excelentes alumnos, excelentes hijos, buscamos que sean excelentes personas a través de estas actividades. Esta convivencia escolar también se realizará para estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Primaria Luis G. Salamanca. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.